Queremos presentarles a una chica que tiene 17 años, ella es de la base de Corrientes y nos va a contar un testimonio, ella se llama Abril. Hola, buen día. Es todo un desafío para mí estar parada acá adelante porque tengo una lucha contra la vergüenza. Mi nombre es Abril, hace cuatro años estoy en Kingskid, hace tres años que vivo en la provincia de Chaco o sea que tengo que hacer un viaje para ir a Kingskid, me tengo que levantar a veces a las cinco de la mañana. Es todo un desafío para mí, sinceramente. Y querer es poder. Voy a contar mi testimonio de cómo yo viví esto en mi colegio, cómo yo viví como adolescente lo que es ser pro vida y cristiano. No es muy fácil para los adolescentes decir yo soy cristiano y plantar mi bandera con mis principios. No es fácil porque hay gente atrás que te hace bullying, que te dice, ah, pero sos religiosa, sos anticuada y vos tenés que luchar en contra de eso. Y yo me fui a mi colegio un lunes y empecé a escuchar que todos estaban hablando sobre el tema del aborto, sobre la marcha LGBT y yo decía, señor, cómo yo no estoy informada sobre estos temas, sobre esta situación que está pasando hoy en día en la sociedad, en los jóvenes. Y cuando salí del colegio, fui a mi casa y me puse a orar y le dije, señor, yo quiero que pongas a personas que me instruyan sobre este tema. Yo quiero conocer, yo quiero saber de qué es la vida, señor. Quiero saber más para poder plantar mis principios delante de otros jóvenes. Y ese día mi mamá va y me dice, tenemos que ir a Corrientes mañana porque nosotros tenemos célula. Yo dije, ah, voy a aprovechar porque es la reunión de líderes y colaboradores de Kinskid. Bueno, entonces me voy a Corrientes el martes y nos reunimos todos con los líderes de Kinskid y me invitaron a una obrera justo ese día a que dé la charla sobre lo que es la ideología de género y la marcha pro vida. Y yo dije, wow, señor, verdaderamente respondés mis oraciones. Y me quedé tildada y agarré todo ese conocimiento y lo puse en mi corazón, esa información de poder llegar al otro día a mi casa y buscar un pañuelo celeste. No tenía pañuelo celeste. Y por ahí encuentro una bandera argentina que estaba tirada por ahí y yo decía, tengo que tener un pañuelo. Agarré y lo corté en forma de triángulo y hice tres o cuatro para poner en mi mochila por si mi mamá quería, mis amigas. Bueno, el otro día me voy con el pañuelito celeste atado a la mano, entro al colegio, todos me miraban como diciendo, ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué tiene eso en la mano? Bueno, y bueno, oré antes de ir al colegio, obviamente, por si alguien quería levantarse en contra mía, o en contra de los principios de Dios. Y pasó el día y llegó miércoles. Voy al colegio y miro a los cenitos de primer año, segundo y tercero, con su pañuelito celeste. Y verdaderamente agradecí a Dios porque como Él me exaltó, como Él me mostró que yo marqué la diferencia en ese momento. Y quiero animarles a ustedes que están acá, que puedan seguir invirtiendo en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, porque verdaderamente esa charla que me dio la obrera de Kinski, esa charla que me dio mi discipuladora Vanessa, a mí me sirvieron. Yo adquirí sabiduría, y la sabiduría es el temor a Jehová. Y gracias a Dios, puedo decir que puedo defender a la vida con principios, y tengo argumentos, porque Dios en todo tiempo me fue fiel, y nunca me abandonó. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Tenemos el privilegio de invertir en esta nueva generación, y a veces tenemos frutos que vemos, y a veces hay líderes que no vemos esos frutos, pero otros líderes tomamos esos frutos. Y tengo el honor de invitar a un hombre de Dios, que lo conocemos en Itusaingó desde muy chiquito, y ahora es todo un hombre, y este es Emanuel. ¡Emanuel! Bueno, como dijo... Bueno, ellos me conocen de muy chiquito, de verdad, estuve muy nervioso. Y, bueno, ¿cómo ingresé a Jucún? ¿Cómo llegué a estar en Jucún, en Kinskis? Yo tengo una historia muy... muy... con falta de padres, bueno, me adoptaron una familia cristiana, entre comillas, no muy buena, y, bueno, pasé, pero muchas cosas. Yo tengo a mi hermana también. Y, bueno, a los 8 años aproximadamente, esta familia se cansó de nosotros, tenía otros hijos, y así me dejaron ahí en un tribunales, háganse cargo, no nos queremos más. y fue muy, muy fuerte, muy fuerte porque todo lo que estábamos viviendo, intervino una psicóloga en un colegio, no comíamos a veces, no salíamos como familia, muchas cosas, comíamos las sobras, horrible, fue muy feo. Y, bueno, así, bueno, intervino un juez, me dejaron en el lugar de niños, que tenía Jucún, y, bueno, así que, bueno, ahí, bueno, Dios empezó a tratar con mi vida, quiero ahora poner en memoria a Olga, ella, 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 fue una persona muy clave en mi vida. Me enseñé un montón a ver a Dios, conocí muchas personas, a los líderes, Walter, un montón de personas que estuvieron acompañándome, enseñándome principios de Dios, cómo trabajar en mi carácter, en mi pasado, en Jucún, de verdad, sentí este amor de familia, ese amor de Dios, después el hogar cerró, y, bueno, pasaron, desde que volví el año pasado, pasaron como nueve años, o diez, aproximadamente, Dios me habló de volver, y la palabra que Dios me habló para volver, eran mis pensamientos, no son tus pensamientos, y mis caminos, no son tus caminos, y dijo, volví a Jucún, después de nueve años, que yo había perdido contacto, tenía el contacto de Javier Echar, en mi teléfono, no sé de cómo, no tenía teléfono, no sé cómo, seguramente por Facebook, se habrá sincronizado, la verdad que no sé cómo, le mandó un mensaje, después creo que a los dos días, él me escribió, hola Ema, ¿cómo estás? Bueno, hablamos, hablé con él, le conté todo lo que Dios me estaba hablando, en una noche Dios me habla, con estas palabras, y específicamente dice, volví a Jucún, yo estaba por empezar a estudiar, en el conservatorio, a retomar, lo que yo quería, profesor de música, y bueno, Dios me dice, no, esto no es lo que yo quiero, y me costó mucho renunciar, porque era difícil para mí, ingresar a ese lugar, sosorteado, y un montón de cosas, y yo, no, no, esto no es para vos, en la iglesia también, tenían, todos en contra, en la iglesia son 400 miembros, más o menos, todos en contra, no, no quiero que, no, no, no vayas a Jucún, no, y bueno, me senté con el pastor, le dije, mira, yo me hablo esto, de volver a Jucún, y, y ahí como que Dios, el pastor me hablaba, y como que entré con otra conversación con Dios, y yo me decía, pero a quien vas a obedecer, a él o a mí, y bueno, también voy ahí a Jucún, no quería ir, y tampoco quería ir, o sea, quería ir y no quería, estaba muy dividido, en mis propias, caminos, en mis propias decisiones, en lo que yo quería hacer, y no, y no obedecía a Dios, y bueno, fue una lucha, fueron dos luchas, ahí Alecru me estuvo hablando, con él me hablaban, en toda la semana, y, y bueno, la decisión que tomé, el mismo día, para volver a Jucún, Dios me habla, ahí doblando mis cosas, me empiezo a hacer preguntas, y, y las preguntas que Dios me decía, vos te acordás, que querías servirme, me largas llorar, me largas llorar, tanto, que Dios me seguía preguntando, ¿no te acordás que, vos estabas dispuesto ahí, donde yo quería que vos, que vayas, seguía, yo la nomás ya fue, voy, armé todas mis cosas, y me fui a Jucún, no tenía ni un peso, olvídate, nada, había, había perdido un trabajo, y bueno, quería estudiar, y bueno, Dios me habla de esto, así que bueno, confiando en Dios, bueno, hice mi Ede, el año pasado, sí, en enero, así que fue, fue increíble, ahora estoy trabajando, como obrero en las sedes, y la verdad que Dios, me sigue hablando, un montón, más que en mi Ede, así que, la verdad que, amo Jucún, amo lo que hacen, y, una de las cosas, que Dios me estaba hablando, es de que, cuál es el desafío, de como misión, no solamente Jucún, sino como, todas las bases, de Jucún, de desafiar, a esta nueva generación, y entonces, desafiar, y entonces me puse a pensar, desafiar, desafiar, pero cómo vamos a desafiar, a nuestra generación, si nosotros, no tenemos, ningún desafío, o sea, si yo no estoy desafiado, cómo voy a desafiar a otro, entonces, Dios me empezó a hablar esto, y, y ahí, cuando estábamos en intercesión, en la mañana, yo empecé a escribir, un montón de cosas, que Dios me estaba hablando, y, y Dios me empezó, a hacer preguntas, y, y cómo estás escuchando, la voz de Dios, estás escuchando, como vos querés, como Dios quiere, cómo estás tú disipulado, aún, porque, si no hay desafío, no estás desafiado, hay, algo, algo, algo pasa ahí, y esto me estuvo hablando a mí, a mí mismo, y estas, que impiden esto, esto tener desafío, de esto de incentivar a otros, desafiar a otros, hay cosas, que, no podemos alcanzar, por, aún, la sinceridad, la perseverancia, y me estaba recordando, eh, todo lo que ellos hicieron, como líderes, todo lo que ellos invirtieron en mi vida, los años que, seguramente, estuvieron, logrando, para que yo vuelva, para que alguien, alguien, en ese hogar, tome este desafío, y, fue increíble, porque, o sea, ni yo me la esperaba, que después de nueve años, iba, iba a volver, y, para mí, es muy grande, eh, valoren, a los líderes que tienen, eh, acepten el consejo, por más que no le guste, eso que Dios me estuvo hablando, antes de venir, también a la conferencia, acepta, que no te guste, eh, en tu discipulado, y, y en todo, en todo, eh, y también Dios me traía, a memoria, o sea, Dios me estaba hablando, y en la mañana, y me decía, y me empecé a quebrantar, porque, como que Dios me decía, que hay personas, que, vienen orando, tanto tiempo, por algo, que, que, que quieren, eh, que, que aún quieren dejar eso, y, y me largué tanto a llorar, tanto a llorar, porque Dios se entristece, eh, y, y a veces, por no, por no esperar, o por querer, todo ya, todo ya, ay, yo quiero ahora, yo estoy llorando, como decía la palabra esta mañana, eh, yo estoy llorando, yo estoy llorando, y no viene nada, pero las cosas no van a venir, en dos meses, en dos semanas, eh, a veces, puede pasar un largo plazo, pero la perseverancia, eh, en trabajar en el carácter, y, ah, disipulado, de una, porque si no estás disipulándote, no va a pasar nada, así que, la verdad que, eh, la verdad que, honren a sus, a sus líderes, y, es un privilegio, poder compartir, esto, poquito que hablé, y, y bueno, eh, gracias, amén, amén, y queremos escuchar una declaración, que, nuestro querido Tiago, escribió ahí con su, con su papá, con su mamá, estuvieron ahí, hablando, y, él decía, bueno, yo, me animo a escribir, y también, bueno, me animo a hablar, ahí lo estábamos convenciendo, dale, vení, no sé qué, bueno, ahí lo logramos convencer, y nos quiere contar un poco de lo que él ha escrito, y ha procesado ahí, en medio de todo esto, es de la base Rosario, claro, obviamente, vení Tiago. Hola, mi nombre es Tiago, soy de la base de Rosario, tengo 11 años, y mi familia, es, mi mamá, Paula Maldonado, mi papá, Irán Maldonado, y tengo dos hermanos, Luca y Mimi. Yo les quería contar, una vez que, eh, estábamos en una marcha, estábamos en una marcha aprobida, que, estábamos bailando, y yo tenía que hacer, eh, tenía que hablar, y, pedía que, los disputados, que los disputados, eh, son nuestra autoridad, entonces, ¿qué, qué iban a elegir? ¿Estar a favor de la muerte, o a favor de la vida? la vida. Entonces, eh, di el discurso, todo, y declaré, eso, y, ahí, después de eso, le pregunté a mi mamá, ¿por qué las mujeres, a veces, tienen hijos, pero están a favor del aborto? y ella, me explicó en el auto que, que, ella, sabían, eh, creían que podían elegir, qué vida conservar, y qué vida desechar, y, eso no está bien, yo le dije, y ella me dijo que estaba bien, que no estaba bien, que estaba bien lo que yo había dicho, que no estaba bien. Entonces, yo, entonces, yo por mucho tiempo me hice esta pregunta, ¿por qué defendemos la vida? y, uno de estos días, Dios me habló, y me contestó, que, la vida, es, el primer derecho que nos da, Él, para, para poder, seguir viviendo con Él, en nuestro corazón, y, que no éramos nada para elegir, eh, que, no, o que sí, que, había vida, era un regalo de Dios, y había que cuidarla, y conservarla, y, también quería hablar sobre que, por qué, es, por qué, es importante invertir, eh, a los niños, en este, en este tema, porque, por ejemplo, una mamá, es abortista, y tiene un hijo, entonces, le educa a su hijo, como será, abortista, y ese hijo a su hijo, y cada vez son más abortistas, entonces, muchos creen que, son sólo los adultos, que tienen, que están en las marchas, y cosas así, pero, también, los niños, somos importantes, y hay que educarlos bien, por la vida, nos, no somos el futuro, somos el presente, ahora queremos presentarles, a una de nuestras obreras, que seguro, ya les va a contar, un poquito más, pero, también, ella comenzó desde chiquita, y ahora, ella, es parte de nuestra, de nuestra tribu jucumera, ella es de la base de Córdoba, y queremos presentarles, a Brenda Santellán. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Brenda, como dijo Miguel, estoy ahora, en la base de Córdoba, bueno, la verdad, que estoy feliz, de ser Kinskid, porque una vez, Kinskid, siempre Kinskid, así que, siempre Kinskid, hasta que me muera, voy a seguir siendo Kinskid, feliz, de haber pasado, mi tiempo, siete años, en Kinskid, la verdad, que hermoso, desde chiquita, a los 11 años, yo dije, yo quiero ser misionera, de Jucum, había dicho, un equipo de corriente, fue a mi iglesia, y yo dije, quiero ser misionera, de Jucum, y ahí fue que conocí, Kinskid, este lugar, donde me enseñaron, a escuchar la voz de Dios, este lugar, donde me desafiaron, a defender la vida, también, mi primera marcha, de la vida, fue en la plaza, que está en el barrio, de ahí en Ituzangó, fue la primera vez, que salía, a decirle no al aborto, o sea, fue la primera vez, y me acuerdo, que compartimos ahí, con los chicos, aún había gente, en ese momento, que no quería saber nada, a favor de la vida, pero aún nosotros, íbamos igual, y re lo que me ponía, a pensar, que lo que nos daban, a nosotros, en ese momento, para defender la vida, era una cintita verde, era una locura, era una cintita verde, nosotros repartíamos eso, para decir, que ese color, representaba vida, no esperanza, y nosotros hablábamos, del aborto, hablábamos, del abuso sexual infantil, temas tan profundos, que aprendí, en Kinskid, por primera vez, pude hablar, de un abuso, que yo había tenido, cuando era chiquita, fue en Kinskid, la primera vez, que pude contar esto, entonces, como que importante, es poder invertir, en esta generación, 11 años tenía, miren, me acuerdo, charlas, que daba Javier Char, charlas, que dio Migue, charlas, que daba Lady, aún Alejandro, cuando nos compartían, los campamentos, que teníamos Walter, me los acuerdo, completamente, frases que quedaron grabadas, en mi corazón, como esto de, mente desocupada, taller de Satanás, me enseñó Javi, y también Lady, me enseñó, cuando hay renuncia, va a doler, y si algo te duele, es porque está ocupando, el lugar de Dios, ya de una, y ahí, en eso, como wow, re fuerte, como esto de, también Francesca, una vez nos enseñó, sobre el orgullo, nos dio la lista del orgullo, pero Dios mío, estaba re orgullosa, de todo, como estas cosas, que aún hasta el día de hoy, sigo recordando, palabras, frases, retos, también, porque la corrección, también quedó marcada, en mi corazón, me acuerdo una vez, cuando estábamos de viaje, misionero, en Bariloche, teníamos un tiempo, de administración, wow, tremendo, y aparece cierta persona, que no voy a mirar, dice, muy lindo, muchas lágrimas, mucho todo, pero que van a hacer, como demasiado llanto, demasiado cosas, pero que van a hacer, como esto de desafiándonos, y este desafío, era lo que uno se queda, ok, es cierto, que vamos a hacer, mucha lagrimita, mucho todo, pero que vamos a hacer, y no como, que loco esto de, desafiar la nueva generación, invertamos en los pequeños, junto en Córdoba, estamos trabajando en los cocos, con Kinskid, también, lo comenzamos, estamos de ahí, de a poco, invirtiendo, también, en las familias, porque Kinskid, también es familias, porque Kinskid, no es solo el nene, que lo mandamos, y ya está, no, Kinskid es familia, también, entonces, la importancia de invertir, en esta generación, porque, recuerdo, 11 años, y recuerdo charlas, recuerdo, palabras de Dios, que me habló, Dios me habló, en Kinskid, no tomen en poco, la juventud de estos chiquititos, no tomen en poco, porque el Señor, les habla, el Señor, nos habla, y verme ahora, que yo, bueno, dejé Kinskid, ya me echaron, tuve que, me dije, bueno, te vas buscando otro lugar, como una locura, fue muy loco, porque cuando me acerqué a hablar, para hacer mi Ede, porque era una carga que yo tenía, mi líder me dice, nosotros te recibiríamos, Bren, pero, te vas, te vas a buscar otro lugar, para donde vos puedas tener, un tiempo más profundo, con el Señor, algo diferente, y ahí esto, obedecí, en esto, y la verdad que fue tan sabio, esto que me aconsejaron, de irme a otro lugar, a otra tierra, porque era un tiempo profundo, la Ede, entonces era como, como ver a Dios, ver a Dios, ver que desde pequeños, ya somos marcados por Él, ya somos elegidos por Él, entonces ahí si estás en duda, a ver, hago Kinskid, abro Kinskid, no, 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 sí, abrilo, porque esta generación lo necesita, mi generación, mi hermana tiene 11 años, y también necesitamos de personas que nos capaciten a esta generación, que nos reten, muchas veces, no solamente esto de, no solamente entretener, retarlos también, es parte, la disciplina es parte, porque ahí aprendemos también, entonces animarte, que si estás ahí en la duda, no, sí hay que invertir en esta generación, sí hay que invertir en estos apasionados y radicales, no, esta es la palabra que recibimos como Ministerio de Kinskid en Córdoba, que es una generación apasionada y radical, y cómo vamos a multiplicar esto, invirtiendo en ellos, invirtiendo en ellos, y nos llevamos amigos, nos llevamos experiencias, aún en Kinskid aprendemos a hacer finanzas, porque necesitamos para nuestros viajes misioneros, Kinskid nos abre este paso a nuestra relación con Dios, yo te invito a que si estás ahí en duda, no, ponete firme, sí, te van a desobedecer, sí, te van a desobedecer, a veces no te van a ir, no van a querer ir, pero seguí invirtiendo en esta generación, ya lo bendiga. Y queremos seguir escuchando, y llamamos a Meli, Meli es de la base de Punta Arena. Me llamaron el otro día y me dijeron, vas a compartir un testimonio, entonces, ¿cuá? La verdad yo les quiero hablar, de lo que me pasó en este tiempo, porque en mi escuela hay muy poca gente que es cristiana, y que está a favor de la vida. Me acuerdo que un día, cuando estaba volviendo del viaje de Albania, días después, mandamos a pedir unos pañuelitos celestes, y me acuerdo lo que me dijeron el tío Edo y la tía Rosy, que era el pañuelito verde, entonces ese día yo puse el pañuelito en mi mochila, lo saqué a la hora de almorzar, y lo puse en mi mochila. Iba caminando, me miraban raro, y cuando entré al salón, me empezaron a decir que Dios no existía, y al final de la escuela me empujaron. Y ahí fue cuando aprendí que la vida no era fácil. ¿Por qué? Porque para los niños, ¿querés ser mi mejor amigo? Dale. ¿Por qué tenés ese pañuelito? Porque estoy a porcha del aborto. Ok. Y para los grandes, ¿por qué tienes ese pañuelo? Porque te hay que tener... Ay, tengo que ir a almorzar. Permiso. No es como si apretabas un botón... ¡Listo! Todos están de tu lado. Me acuerdo un día que estaba en la marcha y pasó una de mis mejores amigas que se mudó de la escuela y yo estaba... Y después me di cuenta que no tenía que avergonzarme por la razón que estaba haciendo, porque era una causa buena. Días después, el miércoles creo, fui a la escuela y hablé en mi clase de religión con mi profesora, porque la otra hernia le hacían memorizar su nombre de inglés y a no más a los otros. Entonces yo iba a una sala y la señorita no habla. Vamos a aprender esto, esto, esto y lo otro. Y la otra decía, se aprenden esto, esto y lo respondemos el martes. Bueno. No tiene ningún sentido. ¿Qué aprende con la causa? Pero cuando de verdad aprendí qué era el pañuelo celeste y qué era la vida, fue en Kings Kid con las Piri y Fabi. Es la causa por la que luchamos. Es la causa por la que luchamos. Muchas gracias. Listo. Terminé. Lo aprendí de ti. ¡Guau! Lo aprendí de ti, le dice el pastor Alejandro. ¡Guau! Cuántas cosas enseñamos y no nos damos cuenta. Y queremos invitar a nuestra última Kings Kid, que también ahora fue obrera, ahora es obrera, y también queremos escuchar lo que Dios le habló y lo que tiene para compartir. Sofía Luna. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Sofía, tengo 17. Bueno, yo hoy les quería hablar una palabrita, como dice Paula, sobre el aprovechar. ¿Qué es el aprovechar? El aprovechar es disfrutar los momentos, es manejar bien los tiempos. Pero eso es algo que yo no supe hacer, por mi orgullo. No pude aprovechar a la gente que invirtió en mí, porque me enfocaba en lo que a mí me gustaba, en lo que yo quería, en lo que a mí me satisfacía. Entonces, en medio de todo ese orgullo, Dios me confrontó. Hace, ya el año pasado, después de una administración en la conferencia de Kinski, no, conferencia no, en el encuentro de Kinski, Dios me habla de salir de mi comunidad, de salir de donde estaba, porque donde yo estaba no me estaba haciendo bien. A pesar de que vivía en una comunidad, en Jucum, con mis papás, vivía en mi propia burbuja. Me acuerdo que esa misma noche que a mí Dios me habló de salir de donde yo estaba, Dios le habla a mi hermana, que a ella también tenía que salir. Me acuerdo que yo se lo conté y duramos como tres días sin hablar del tema. Y nunca más no se lo dijimos ni a nuestros papás. Y me acuerdo que después yo se lo conté a mis papás y después como de dos meses me voy a un campamento a verano de misiones. Ahí, Rodo, vamos. Me voy a verano de misiones, pero yo sabía que yo tenía esa palabra de Dios, de hacer la Ede, de salir de donde estaba. pero lo que menos hice fue pedir a Dios una confirmación porque algo que yo no quería era salir de donde estaba. Entonces me acuerdo que cuando volví yo tenía que rendir y rendí mal en la escuela y voy a acompañar a mi papá a tomar algo, a arreglar algo del auto y aprovechamos y mi papá me dice Sofía, yo no me olvidé de la promesa que Dios te dio, de que tenía que salir. Entonces mi papá me dice vos tenés que tomar decisiones radicales, decisiones correctas. Y mi papá me dice o vos decidís perder el sistema normal y ganar en el reino de Dios o perder el reino de Dios. Y ganar en el reino de Dios o perder el reino de Dios y ganar en el mundo normal. Wow, Dios me confrontó ahí un montón. Entonces me acuerdo que después de que estuve esa charla con mi papá voy a hablar con Leidy y le cuento y lloramos juntas. Bueno, yo te apoyo tranquila que para eso estamos. Y ahí me di cuenta y pude reconocer la gente que invirtió en mí. Leidy, Migue, mis papás. Entonces hoy estoy tan agradecida por esa gente que invirtió en mi niñez, en mi adolescencia porque sin esa gente que invirtió en mí no sé qué estaría haciendo ahora. Entonces yo los animo que si ustedes tienen un llamado con la niñez, con la adolescencia en Kinski, en la sociedad, que lo tomen, que Dios tiene un propósito para eso. Entonces también quería agradecer a mis papás, Miguel, Lady, por enseñarme a amar a Dios primero que todas las cosas. y sí, ya hice la E del año pasado con 16 años. Sí. Bueno, adelanté un poco los tiempos de Dios, pero sé que Dios tiene un propósito para cada cosa. Muchas cosas no hay que justificarlas, sino hay que tomarlas y tomar decisiones radicales con cambios y saber que Dios es un Dios fiel, un Dios de amor. Así que, no, gracias a Paula, gracias a... Ahora estoy en la base de Rosario. Gracias a Paula, a Irán, por estar ahí presentes, por enseñarme a amar a Dios todos los días por medio de la confrontación del amor, del cariño. A mis papás desde chiquitas, a mí, a mi hermana. Hoy tengo a mi hermana que está en la otra parte del mundo, pero siguiendo los propósitos de Dios, siguiendo invirtiendo en la sociedad, plantando esta semilla, hoy puedo decir que soy un fruto de distintas características que pude tomar de esa gente que invirtió en mí. Entonces, sí, que puedan invertir, puedan seguir plantando semillas. Y si yo, hoy no estoy acá como adolescente, no estoy acá como distraerlos y entretenerlos, sino estoy para desafiarlos, que tomen estas decisiones, que cambien, que puedan cambiar la sociedad. en este año tan difícil por medio del aborto, de marcar esta vida, que Dios declara la verdad. Así que eso, los animo, los confronto a que ustedes puedan tomar esta decisión. Gracias a cada líder de cada base que invierten en la vida de cada uno de nosotros como jucumeros. Cada uno de líderes de Kinski que invierten en la vida de la niñez, de la adolescencia, de la familia. Gracias. Gracias por estar ahí. Así que esa es mi pequeña palabrita. Gracias.